Son 11 nuevos patrulleros, ya estamos llegando a 50 patrulleros desde que asumimos. Destacamos el compromiso que tiene la gente nuestra que está en este equipo, el compromiso que tiene con los vecinos y lo contentos que están los vecinos de que esta agrupación exista. Había 100 cámaras y hoy tenemos el año con más de 800. Cuando no había vehículo hoy tenemos 50. Había ciento y pico de policías locales y hoy tenemos más de 500. Realmente eso da resultados. Claramente la ANUS está mucho más segura que hace cuatro años. Todos los móviles tienen ploteado el número 132, que es como nuestro 911. Entra directamente la llamada en el centro de monitoreo, con lo cual despachamos más rápido. Protección Ciudadana. Tienen más móviles hoy funcionando que la policía bonaerense y que la policía local.